Acá y allá Estudios Yo como compositor, güey Te puedo decir que un vato, güey, se tiene que esforzar 50 veces menos que una morra Somos bien machistas en México, güey Hay un chico de vatos, güey Los que están en el top 5 O sea, no quiero que me crezca pecho, güey No quiero desarrollarme como morra Yo soy niño Y decía, algo está mal, güey Yo nací en un cuerpo equivocado Me veía al espejo Amigos, sean bienvenidos a un podcast más De acá entrenados con su compo Recuerden que este es un podcast original de Calle Estudios Y recuerden que es el mejor podcast del mundo Según mi madre y mi padre Que le mando un saludo Y quiero también mandar saludos a toda la raza de Estados Unidos Y México que nos sintoniza Y que no se pierden Estos podcasts Vamos a hacer algo Plebes, déjenme abajo Sus nombres para mandarles saludos Porque me ponen por Instagram Compa, aquí ando en el trailer Compa, aquí ando en la chamba Mándenme un saludo La neta, plebes, se me olvida Pongan aquí abajo Y el JP se va a encargar de apuntar esos nombres Y en el próximo podcast Les vamos a mandar un saludito Así es de que Bueno, en los próximos 2, 3 podcasts Porque vamos atrasadito, ¿va? Pero sean bienvenidos a un podcast más Con mi compa Macielo Saludos, cordial Saludos, cordial ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues la neta, bien Después de conocerte Era un podcast que yo quería hacer Y yo también Se agarró Yo la neta, soy tu fan Tengo que reconocer que soy tu fan Ea, seguro No sé qué pensar de eso No sé si creértelo A ver, a todo le digo lo mismo Canta una canción mía que no sea CCC Ah, ¿sí? A ver, échela A ver Oigan, pon el click de gentil No, no Es que esta que No quede mal No quede mal Esta que sacaste con Ale Favela La putihuelta A ver, pero una Una paridadita Hijo de su puta mal Lo bueno que es fan Soy fan de las CCC De las CCC pa'cá Hijo de su De este que fue Que fue el proyecto Que el tema que más te ha dado ahorita Asaltar O hay algo anterior Que te dio más Exposición No, creo que sí ha sido este Es composición tuya Por lo pronto Sí No, estoy seguro que te va Sí, también También le metió Mi compadrillo La hice con mi productor Nobregón Oye ¿Cómo ¿Por qué se decía Hacer Remix? La neta O sea Esa fue una idea De mi equipo Totalmente O sea Ellos dijeron Wey O sea Yo quería hacer Remix Pero fue idea De mi equipo Que Panther Fuera el El elegido Ah, ok Y te plantean La idea a ti Y tú Fierro Dije Demo en la luz verde Ok ¿Y quedaste conforme Con el resultado? La neta sí Creo que Como que le metió Algo diferente Se nota como Que es lo cool De hacer Remix Que se vea la diferencia O sea La voz de Panther Le metió ahí Un toque especial Primero fuiste tú Y el Edén Ey ¿Dónde estabas Cuando composiste esa rola? ¿O qué estabas haciendo? Fui a ver a mi novia Obregón Pero dije yo Wey Obviamente siempre Siempre que estoy con mi novia O algo Siempre tengo el hamster Trabajándome a mil Y dije Wey tampoco estoy como Para darme el lujo De estar Jijijijajaja De novia Y mundo de caramelos Dije Si te voy a ir a ver Pero aprovecho que estoy en Obregón Y hago una canción ¿No? O sea Para venir a verte Y vivir en el mundo de caramelos De novio Pero también trabajar ¿No? Ah claro Entonces como Siempre es la sentencia De que oye Prioridades O sea Todo lo que quieras Pero Oye Pero ¿Y tu novia Inspiró una parte de esa canción? Toda la canción O sea Yo la escribí pensando en ella Y como Yo pensando De que no estoy tan enculado Pero lo voy a escribir así como de cura ¿No? Y habíamos quedado de ir a cenar Me acuerdo que ese día Yo quedé como a llegar a las nueve Me acuerdo que llegar a las once y media Estaban cerrando y todo Pero llegué con la canción en la mano Y le dije No mames Me salió un rolón Y escucha Y era la cese O sea Fue tu Fue tu Como tu salvación O sea Si la morra no existía Y si no fuera mi novia No existiría esa canción Pues porque aparte Yo fui a verla Y porque fui a verla Toda la oportunidad De grabar Dice aquí Dice Modo cabrón activado ¿Por qué? En realidad decía Modo coqueto activado Ah ok Y mi productor dijo No wey Quítale el coqueto O sea porque Yo compongo así Pues no o sea Yo puedo estar contigo Y yo compongo de que Modo Así compongo con letra Y melodía a la vez Ah ok Entonces la solté así De que Modo coqueto activado Y dice mi productor No wey Quitale el coqueto Y ponle cabrón Y yo aquí Tendrá razón Se lo cambiamos Y no sé Como que quise hacer Una canción como Jalada pero enamorada Como que estoy enculado Pero sigo siendo vergas ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Como no quiero verme Vulnerable ni frágil Ajá Estoy analizando la letra Porque si tiene que ver mucho Tu novia en esto De este O sea como ese Es el alucín De salir con tu morra Y que la morra Se sienta bien vergas De que wey Pide lo que quieras Yo pago O sea como Como te quiero poner Casa carro Y chofer No es el sueño De tener a tu morra En un mansión o no Con chofer Y con carro Yo me la sabía diferente Casa carro y culo Yo me la sabía así No es que también wey También se me ocurrió Lo de CCC Porque mi mamá Siempre trae la cura De no pues ahí Le tiene casa carro Y culo Ajá Ay si ahí tiene casa carro Y culo Como no se va a ir Entonces como que Le quise dar un poquito La vuelta De la CCC Pero así Ah bueno Entonces llegaste Con tu morra Y le enseñaste el tema Y que pasó Nada pues que bonito Y la madre Y que padre Y ahí quedó O sea ahí quedó el tema Luego se lo pasé de Edén Y Edén obviamente Le metió de su super cosecha O sea le cambió El coro Le cambió Decía Se repetía el coro Y Edén le puso A tus amigas Me voy a ganar Y sería un compo De tu papá Y también lo de Debiste tener cuidado Gustame un bandido Retira También se lo metió a Edén Señora La neta es que somos Un mancuarnón El Edén y yo O sea Señora Está de más decirlo Sí la neta Siguen componiendo ahorita juntos Sí la neta sí Siento que conectamos Bien machín También componiendo ¿Cuánto tiempo tardó En que tú se le enseñaste A tu morra A salir ya A la calle? La neta en chinga O sea Yo creo que un mes Y se me hace mucho Yo venía de un viaje De tequila Y venía en el camión O sea Me fui en un tour de camión Con la familia Y venía viendo La ventana Atrás Así me senté atras Yo estaba deprimido Dije ¿Cómo puede ser posible? Vamos en Vamos en En marzo Y no me ha pegado Ni una rola Y chale Valiendo madre Y agüitado ¿No? Por mi carrera Y venía escuchando Esa rolita Que me la acababa De pasar mi productor Ya con música Y me acuerdo Que esa rola Me alivianó machín O sea me cambió El mood En ese momento Sí ese día Ese día yo dije Güey Va a pasar algo Con mi carrera este año Que neta Que me tiene que cambiar La vida O sea no puedo O sea yo soy una persona Que estoy literalmente Me duermo pensando En 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 cómo hacerle En cómo hacerle Para Para hacerla Y me despierto Pensando en lo mismo O sea todo el tiempo Me está maquinando El ratón Y total que ese día Por cosas del destino No hice ejercicio en el día Y lo hice en la noche Ejercicio Y ahí haciendo ejercicio Me dio agüitadón Así Porque pues no estaba pasando Nada importante En mi carrera Y me puse a escuchar la rola Y de repente Me llegó un pensamiento De que Mándasela al Edén O sea pero Yo se la mandé como Porque él siempre me decía De que güey Métele al regional Y yo de que No lo sé Y esta era la rola Más regional Que había hecho yo en mi vida Y la neta Me gustaba mucho Y me sentí muy orgulloso De ella Y el Edén pues Siempre me dice De que güey La neta mira Yo le quitaría esto Y le pondría esto O la neta Yo te recomiendo esto Y lo otro O sea siempre me Me aconseja Y se la pasé Y le dije Ay viejo Para que escuche ahí la rola Es la primer regional Regional que hago Y me dice que opina Y ya le había pasado Un chingo de rolas anteriores Y con esta me dijo Güey Que perro O sea Está raro que me diga Que que perro una rola Güey Porque Porque pues Sabes como Ya le sabe a la composición Machín Oye y antes de regional ¿Qué hacías? Urbano Urbano Sí ¿Y qué te limitaba A meterte al regional? No sé güey Es que la neta O sea como que el urbano Se me hacía más cool Y el regional No sé Como que no No me quería ver En el regional O sea yo siempre decía De que regional nunca Sabes como Y ya que conocí al Edén Fue cuando empezó A cambiar todo ese pedo Cuando él le metió Regional no sabía cuánto Después saqué una rola Como que medio trap regional Y después saqué una regional Con Tony Aguirre Y después de esa Vino Vino Una fiebre tan grande Por el regional O sea no entiendo Este pedo ¿No? Y todo un mes Empecé a escuchar A Peso Pruma Y a Alfredito Olivas Y a la gente Que estaba en el top 50 Yo nunca había hecho eso Siempre escuchaba Lo que me gustaba Y el primer día en el gym Fue como de que Quiero entender a la raza Güey qué pedo Qué le pasa con este pedo Y el segundo día Fue como Quiero entenderla Sigo sin entenderla O sea está cool Pero Solo analizabas Y el tercer día Me empecé a jalar Haciendo pesas Con esas músicas Y el cuarto día Ya llegaba Y la ponía por gusto Y el quinto Hasta que un mes Duré así en el gym Dándole todos los días Y dije ¿Sabes qué güey? Me tengo que jalar a Obregón Tengo que hacer Una canción de estas Y le hablé con la disquera Y le dije Güey écheme la mano Vamos a hacer Un camp musical Quiero hacer una canción De estas jaladas De las que están pegando machín Sí mom Pero allá en dos Tres meses en Mazatlán Y te lo vamos a organizar nosotros Y dije No mames No puedo esperar Dos, tres meses Ni siquiera un mes Pues en la semana Organicé el viaje Y me fui a Obregón Y llegó mi productor Y fue la primera canción Regional que hicimos Le dije Güey Ocupo que hagamos Un tumbado Y el productor Y David Fierro Esme caso Yo no sabía Ni siquiera tocar La guitarra tombada Le dije Güey Busca una pista Pues buscamos una pista Con una canción Y nací de que En karaoke Y le empezamos A meter letra Y quedó en 30 minutos La canción Así fue la primera Pero porque me empecé A encular Porque quería entender Por qué la gente Estaba enculada Y me terminé enculando Yo también ¿Sabes cómo? ¿Qué tan difícil Qué tan difícil Fue Y qué tan bueno Fue Haber hecho Esa transición Güey La neta No fue nada difícil Porque yo empecé Cantando regional O sea En los concursos Que yo iba En la secundaria Yo empecé Cantando regional Mi primer canción Fue el columpio Después la Y llegaste tú O sea Yo Originalmente Cantaba regional Y después me fui Como al pop O sea que no fue nada difícil Además güey Soy de Sonora Soy de Obregón Eres del norte Eres del norte O sea güey En las pedas salimos Y puras pedas Arremangadas O te ponen la banda O te ponen el norteño Entonces obviamente Que ya estaba súper Mega familiarizado Con eso Gracias Entonces güey No fue nada La verdad Yo como compositor Güey Te puedo decir Que es mil veces Más fácil hacer Un regional Que un urbano Pero mil veces Años luz Güey Sí, sí, sí O sea un urbano Ocupas un coro Un precoro Un chanteo Que en el regional Güey Todo se repite O sea entras Haciendo la música En el medio Haces la música Y te despides Haciendo la música Dos coros Y un intro O sea Párale de contar Yo he compuesto Y le he hecho Verso, verso, coro Verso, verso Y se repite el coro Y ya Y la música Al inicio Que está bien verga Güey Que sabes como Un tromoncito Una guitarra Un tono Y luego lo haces Y otro pedo Güey Es una O sea descubrí Otra parte de mí Haciendo regional Güey Que no sabía que existía Y ahorita hago regional Y digo a la verga Yo soy de aquí Me queda bien perro Humiblemente De que ni al caso Aquí debí haber estado siempre No tampoco güey Tampoco porque también Me gusta un vergo el urbano O sea siento que En el urbano soy más 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 no sé güey Más pez en el agua Uy no sé güey No sé No sé dónde soy Más pez en el agua La neta güey Pues mira Ya te hiciste versátil Y la neta Esa madre está bien perro ¿Cuánto tiempo Tiene tu carrera güey? Porque ahorita Ahorita mencionaste Que dijiste Ah la verga No ha pasado nada Güey pero tenía como No tenía ni el año De estar firmado Tenía como seis meses Ah ok O sea pero yo Desde que empecé mi carrera La empecé en pandemia La empecé yo solo güey O sea yo empecé mi carrera Güey y empecé Sacando una rola Cada dos meses Cada tres meses Como no tenía ni un peso Para invertir en mi música Busqué Hans Ruiz Un productor Que me habló Y me dijo Güey te voy a echar la mano Y le dije Fierro güey Pues ahí con lo que Con lo que No salía de pedas Y agarraba dinero Para la gasolina Y para la Que fuera a ocupar Para comer Y me iba a Guaymas De Obreguna a Guaymas A trabajar con Hans Mis primeras canciones Urbanas Sí güey Urbanas Y después buscó a David Y lo mismo Le digo güey la neta Al Chile Si te voy a pagar una canción Y la cobras en dos pesos Te voy a poder sacar Dos o tres canciones al año ¿Cómo le hacemos? Para trabajar juntos ¿Qué negocio hacemos güey? Sí pues no Obviamente tardé En darle ese deal ¿No? O sea no fue tan fácil Como de que hola O sea me lo tuve que ganar Me lo tuve que ganar El que El que quieras trabajar conmigo Y que suponga un riesgo Que no ganes nada O que ganes algo ¿No? Y después como Al medio año de trabajar Fue cuando le dije Güey la neta Yo no me voy trabajando Con nadie más que no sea tú Y que ocupo hacer Para que no me cobres Y para que hagamos negocio Tú y yo Yo sé que te voy a remunerar Sí mon O sea O sea diciendo de que Güey yo sé Sabes como siempre Tirándole a todo eso Mi hermana me veía Trabajar como trabajaba Desde la mañana Y me dormía hasta No sé qué horas ¿Y ha disminuido El trabajo ese? No Ha aumentado O sea con CCC No ha habido un día En que yo he descansado Sé que salió esa canción O sea o estoy produciendo O estoy componiendo O estoy viendo Qué estrategia Sigue con el equipo O estoy viendo Qué sigue para pegar La que sigue ¿Me entiendes? Es más responsabilidad todavía ¿Y cuál es Qué ¿Cuál es tu planeación De vida? ¿Haces metas a corto plazo? ¿A largo? ¿A mediano? ¿A dónde quieres llegar? Creo Pues sí tengo A corto, mediano y largo O sea a largo sería Obviamente ser De los productores Y compositores Más que nada Más Bien posicionados Si no es que En el mundo de México O sea quiero que digan México Y quiero que digan Que Michel Maciel Es un referente En la producción Y en la composición Como artista También me gusta mucho El trabajo Pero creo que Una carrera más longeva Es también ser el compositor O sea me veo Componiendo para Para artistas grandes Y también me veo También siendo una artista Colaborando con Con artistas grandes Pero pues a corto plazo Te digo Quiero hacerme Y ya me estoy haciendo De mis cosas O sea Tener esa Esa Tranquilidad De que uno ya tiene Lo suyo De que está haciendo lo suyo De tener una familia Y vivir súper a gusto De estar también En paz En la mente En el corazón De tener un físico sano O sea como que quiero vivir En la abundancia Y en la tranquilidad Y en la paz Sí que a veces dices No se ocupa tanto Para vivir Pero o sea Pero uno sí lo quiere Pero quiero Quiero un buen estilo de vida Pues Sí a huevo Ajá Oye que Me mencionabas ahorita Que estás nominado Pero como género masculino Chingate esa Ay para que vayas Ay para las cocas Tengo que vayan y digan Y que Cuando te llegó la noticia Esa que sentiste Como lo asimilas La neta voy Es algo muy bonito Y obviamente me emociona mucho Pero últimamente Me he dado cuenta Que cada vez uno Me va perdiendo más La capacidad de asombro Sabes como Es algo muy bonito Y no quiero que se escuche mal Pero si me lo hubieras dicho Hace un año Hubiera sido lo mejor Que me pudo haber pasado Y ahorita es como De que voy Pero yo voy por el Grammy ¿Me entiendes? O sea Que cool Y que es un logurito más Y ahí estoy al lado De la gente que admiro Y estoy nominado Junto a gente que admiro Pero es como De que Ese sentimiento De yo quiero más Sabes como Vamos por lo que sigue Vamos por lo que sigue No sé No, no, no Sí Mi pregunta más bien iba A lo que platicamos De fuera de cámaras Que te nominaron Como masculino Y como decía yo Como decíamos ahorita Que Lo mencioné con otro Con otra artista Que yo le decía Güey Se fue Jenny Rivera Y ese lugar está vacante Y nadie ha podido cubrirlo Güey Y bien sabido ese pedo La neta Yo también lo he pensado Entonces Y llegas tú Güey Súper talentosa Con súper producciones Composiciones Ni se diga Pero tu referente Es masculino Güey Se me hace bien verga Porque Me imagino a Michelle Maciel De la primaria De la secundaria O de la prepa Güey Hasta de la carrera Pensando en que lo nominaron Como masculino Y la brecha Que estoy abriendo Güey Para la gente De la comunidad Y para la gente Que se identifica Con otros géneros Como yo Y digo Güey Estoy siendo pionero En algo que O sea Güey Yo nunca lo vi A mí Nadie nunca me dijo Que se podía hacer Lo que estoy haciendo ahorita Ni siquiera me ha pasado Por la mente Que alguien podía hacer Lo que yo estoy haciendo ahorita Que es que me nominen En una categoría De masculino Y que con una naturalidad Tan cabrona O sea Eso es lo que me saca Más de pedo Y que digo Wow Y la inclusión Que mencionábamos Hace rato O sea Cómo Cómo los medios Te incluyen Y es un business Un negocio De todo este pedo Y cómo Y a qué nivel Hemos llegado De que sea tan abierto Como Güey Es la primera vez Que lo veo yo Es la primera vez Que lo veo Y también lo vi Con esta Villano Antillano No sé quién es En la sesión De Bizarrap Ah ok Ok ya Son las únicas veces Que lo he visto así En eventos tan grandes ¿No? De decir Güey perra O sea Mi niño Mi niño interior Está llorando Al ver que me nominaron Pero que me nominaron Como masculino Güey Deja tú que me Que haya nominado O sea O sea Lo pudiste haber llegado A pensar ¿Cuándo empieza? Perdón que me Me meta un poco más ¿Cuándo empieza Tu transición? Güey Yo cuando estaba chiquito Me veía al espejo Y decía Algo está mal Güey Yo no haciendo Un cuerpo equivocado O sea Porque yo A mí me gustaba Jugar con los carritos Con los max steals Ponerme Yo en el kinder Ponía los boxers De mi hermano Y gorras para atrás Güey O sea Y yo decía Güey Es que Dios Tú me diste un cuerpo Que me vea al espejo En casa Y mi abuela Y le decía Güey Puta madre O sea No quiero Que me crezca pecho Güey No quiero desarrollarme Como morra Yo soy niño Es mi secreto Nadie sabe Que soy un niño Atorado en el cuerpo De una niña A la verga Y así lo decía De chiquito Güey Y ya que crecí Me acuerdo que una vecina Me dijo una vez Lesbiana Y yo de que Pues yo ni sabía Que significaba eso Tenía como 6, 7 años Güey Menos en aquellos tiempos Y no me acuerdo güey Creo que en computación En mi escuela Busqué ¿No? ¿Qué significa Lesbiana? Y ya me sale Mujer A la que les gustan A las mujeres Tú a huevos Y yo de que A huevos Güey O sea que existe Más gente Como yo No mames No estoy solo En el mundo ¿No? Ah la ves Así güey Y después O sea hasta que Güey te estoy hablando Y yo hace como 2, 3 años Supe güey Que no soy Lesbiana O sea yo no soy Una mujer A la que le gustan A las mujeres Yo supe que Que nunca me identifiqué Con mujeres güey Yo usaba gorras Pantalones rotos Como me vestí ahorita güey Cuando estaba chiquito Me acuerdo que me habían Llegar con mis hermanos Tenía un hermano Tengo un hermano Y una hermana Y luego le decían Las amigas de mi mamá Ah tienes dos varoncitos Y una Y una niña Y yo de que A huevos Esa señora Me está viendo Como realmente soy Pues todavía no se te desarrollaba El cuerpo Y uno pues De repente Se iba al gatazo De parecer niño ¿No? Y hasta hace poco Me di cuenta Y dije güey Pues que yo Yo no me considero Mujer que le gustan las mujeres Sí físicamente soy Pero desde chiquito Yo siento que estoy atorado En un cuerpo Que no es el mío O sea hago cosas Güey a mí me veías jugar En la primaria Y a mí me veías con los niños En los tazos O me veías jugando fútbol Y era de los buenos O sea Era dentro de los niños güey Los popularcillos Que escogían Cómo hacían el grupo De fútbol Y a quién escogían A quién no Y de los buenos Que metían goles Y todo O sea La bestia Sí Plaves antes de continuar Quiero contarles un poquito De nuestro patrocinador Rosel Stone Y es Cuántos de los que estamos aquí Se nos dificulta Aprender un idioma Bueno Pues con Rosel Stone Puedes aprender El idioma De tus sueños Sí Escuchaste bien De tus sueños Ya sea inglés O uno de los 25 idiomas Que cuenta el programa A lo largo de los 30 años A lo largo de los 30 años Plebes Ha ayudado a millones Y millones de personas Por su sistema Y lo mejor de todo Que este programa Ha sido diseñado Por expertos Para ayudarte a ti Para ayudarme a mí Y a millones de personas Para aprender El idioma soñado Este sistema Se trata de aprender Como aprenden los niños Con mucha naturalidad Así que en lugar De hacer que memorices Un montón de vocabularios Y luego evaluarlos Rosel Stone Crea una experiencia Mucho más interesante Utilizando cosas Como visuales Historias Diálogos Y audios De hablantes nativos Y una cosa Realmente genial Es que Rosel Stone Tiene excelente motor De reconocimiento De voz Llamado True Accent Que está integrado En el programa Y le dice Que también Estás pronunciando Las palabras Entonces Si estás nervioso Por pronunciar algo Incorrectamente Puedes practicar Primero con Rosel Stone Para sentirse más preparado Para decirlo En el mundo real Y otra gran cosa Acerca de Rosel Stone Es que puedes usar La versión de escritorio O la aplicación Y también puedes descargar Las lecciones Para usarlo Sin conexión Y cuando compras Este programa Obtienes una membresía De por vida Si escuchaste bien De por vida No necesitas renovarla Y no vence Que gran regalo Para darse No pospongas El aprendizaje De ese idioma Que tanto te gusta O necesitas No hay mejor momento Para ahora comenzar Por un tiempo Muy limitado Los escuches De acá entre nos Pueden obtener Un descuento Del 50% En la membresía De por vida De Rosel Stone Eso es un 50% De descuento Acceso ilimitado A 25 cursos De idioma Por el resto De tu vida Canjén su descuento Del 50% En Rosel Stone Punto com Diagonal Nos Hoy mismo Así Escucharon bien Canjén hoy Su descuento En Rosel Stone Punto com Diagonal Nos Se lo voy a escribir N O Z Z Nos Así que plebes Ya saben Si quieres aprender inglés O uno de sus 25 idiomas Métete a Rosel Stone Y ve por tu descuento Y güey Entonces ya Hace poco dije Güey pues yo no No entro en eso Pero estoy consciente Que me tocó este físico Y digo a lo mejor me tocó Porque Porque el universo Ocupa a una persona como yo Que venga y represente Y que venga y que diga Güey Mira nací en cuerpo de morra Pero aún así estoy representando El masculino A la verga En los pinches premios Lo nuestro A la verga me impresiona Un vergal Que lo tengas bien claro Güey O sea Ya nadie puede llegar A decirte No que tú Güey yo ya sé quién soy O sea no ocupo Que tú vengas y me digas Ah no es que eres mujer Pues opina lo que tú quieras Yo soy Yo sé quién soy Como quieras güey Pero fíjate Toda la gente que me toca representar Y el peso güey Que está en los hombros De uno decir güey Chinga su madre Me voy a ir caminando en la música Y voy a demostrar Que también Que quieras Que no sigo representando A las morras güey ¿Me entiendes? Ajá Pero a la vez Es como de que güey Está bien cabrón güey Porque te sigo representando A las morras Pero estoy representando Todo lo que una morra no es Pero güey Mi sueño es también decir güey Tengo 20, 30, 40 millones de oyentes Y que me comparen Con el vato más vergas de México Y que esté yo enseguida Y que digan güey Sigue siendo morra en la chingada Y sigue cantando como vieja Y su tono de voz es de vieja Y está Y está a la par del cabrón Más escuchado de México Las viejas Que es peso pluma Sí güey O sea ¿Por qué güey? Porque no se está viendo güey Hay mujeres bien talentosas En México güey Y nada O sea ¿Qué está pasando? ¿Por qué Michelle Maciel sí güey? Y una mujer Le batalla tanto Porque yo también creo Que somos bien machistas En México güey La neta ¿Por qué? Porque se está viendo Ves el top 10 de artistas Y puros vatos Vatos, vatos, vatos Y las canciones Diciendo que Una güerita que me chingué En chula Y diciendo que Yo también tengo canciones así Oye Digo güey pues chingue su madre ¿No? Pero Güey Pero ahorita que dices tú Es que en México Somos muy machistas Si te regresas a A qué 20 años atrás 25, 30 años atrás El machismo era mucho más En México Y había más artistas mujeres Lola Beltrancha Yito Valdés Rocio Durca Si es cierto güey Había un güey Que la María Félix Yeni Rivera y la madre O sea Que esta La Priscila hizo balas de plata Que está pasando ahorita güey Que no hay tantas mujeres representantes Y yo considero que el machismo No está al mismo grado Que estaba Mira en México Güey ¿Qué ni a vos? Bella Cat Dana Paola Y Erimo Belinda Y Belinda No hay güey A ver ¿Quién otro? ¿No? Y Natalia Lafourcade Si hay pues Pero Por si Natalia Lafourcade Ya fue lo que fue Mis respetos Pero disminuyó Su carrera Con la onda del regional Pues ¿Qué crees que tengan que pasar Para que una morra se vaya Porque por ejemplo En Estados Unidos Está Taylor Swift Autenticidad güey Autenticidad Y ahí te va Yo a lo mejor Perdón No sé si este clip Se vaya Se vaya a ser En mi contra Pero Yo te voy a decir algo Hay muchas mujeres En el regional mexicano Intentando hacer Lo mismo O intentando imitar Un Un ¿Cómo se dice? Un estilo Masculino Porque piensan Que el estilo masculino Es el que las va a llevar Pero cuando una mujer Abre brecha Como tú Que tú te representas Como hombre Pero tú dijiste Chinga su madre Yo voy a mi estilo Esto es lo mío Les estás dando Les estás dando A la audiencia Algo nuevo Les estás enseñando Un producto nuevo ¿Para qué quiero Escuchar a una mujer? Pero por ejemplo güey Lo que dice Barbie O sea en la película de Barbie Hay un chingo de vatos güey Y los que están En el top 5 Y que a todos los admiro El respeto Y a la verga Que perro Que están represando México Haciendo lo mismo Que si la fresita Que si la tusilavada O sea un vato güey Se tiene que esforzar 50 veces menos Que una morra Un vato lo vas a poner Una guitarra La fresa Lavada Y bien Y está bien buena Y bien rica Y súbete a mi troca Mamacita Y la morra güey ¿Qué le tienes que pedir? Innova Además de innovar Tienes que estar guapísima Además de estar guapísima Estar buenísima No decir pendejadas Ser talentosa Y al vato Existe Y canta decente O sea güey Que injusta Es la industria De la música Porque no vas a ver A una morra fea Triunfando güey En la música Pero un vato feo En México güey Lo vas a ver rompiendo Machingo Varios Habemos varios Ahí te encargo Entonces güey Entonces no te pones A pensar en Cómo una morra güey Tiene la carga 50, 100 veces Más cabrona Que un vato O sea una morra Se le exige un chingo De cosas Y un vato de que güey No me vale madre Como te veas Ni que hagas Ahí canta decente Nomás no la cagues ¿Tú crees que influyó Que tú te representas Como vato En tu carrera artística En este ámbito En el regional mexicano? La neta Yo creo que es un tema Muy Desconozco cabrón güey Pero yo creo que Tiene mucho que ver güey Tiene mucho Mucho que ver Había Había una Una muchacha Que hace teorías así Y luego dice ¿Por qué pegó peso pluma? Ojo no Yo no lo digo Yo lo vi en TikTok No es algo que yo piense Pero Pero dice la morra Peso pluma pegó Porque mide tanto Porque es güero Yo también lo creo güey Todo 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 es un factor Y yo me quedé Me puse a analizar Inga tu mane Y la morra dice ¿Por qué Por qué nata Que tiene más tiempo Súper talentoso Súper esto No ha pegado Como pegó peso pluma Si es él Si hasta el mismo peso pluma Lo reconoce Como que él es el Rey de los corridos El rey de los corridos tumbados ¿Por qué peso pluma? Sí Y sí me puso a pensar Dije Ay ya verga ¿Será que la industria Es más fácil vender A una persona Con tez blanca? O estereotipos también Güey Machistas ¿Qué te va a vender más? Yo me paro a cantar Y me pongo a cantar ¿Qué hermoso estás? ¿Te quiero poner Casa Carrechafer? ¿O va a vender más De que Cantarle a una morra? No sé güey Y es que está bien cabrón Y más O sea Nos metimos en un pedo Y yo Que Su puta madre Yo creo que sí Tiene que ver Y que alguien ahí Nos 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 llega Que piensa también De esto Y que también despierte Vamos a suponer Que tú fueras morena Tú fueras moreno ¿Pegarías? Y no es por denigrar A los morenos Estamos poniendo A los dos contextos Porque estamos retictos Dice Natanael Cano Pues es moreno claro Y el peso pluma Pues es güero Tú eres rubio también Yo creo que el mismo test Del peso pluma Bueno pregunta Habrá que Pararnos enseguida Y hacerle A ver güey Bueno mano Entonces Si fueras moreno ¿Hubieses pegado? Si la tuviera grande Hubieses pegado más ¿Hubieses pegado más? Ah Creo que sí ¿Ya ves el de Whatsapp? El negro de Whatsapp Sí güey Ah Entonces Pues ay güey Está muy raro La industria Ahorita está pasando Bueno Yo le hago un llamado A todas las morras de México La neta Consuman más música de morras La neta Ese es el pedo también Pero es que también Es que tampoco se puede decir Ve y consume Es que uno también Tiene que decir Güey Es que ir a Toma chango tu banana Yo a veces batallo Para explicarme Yo voy a hacer Pero lo que te quería decir Ahorita es que Las morras que van a ser Regional güey Que no lo hagan Imitando a un vato Que lo hagan Con su estilo Que creen un estilo Un estilo de voz De ellas Propio Jenny Rivera ¿Qué pasó? Si te pones a mujer Por mujer Sí como dices tú Porque es más difícil Pongamos que ya Pues es difícil No lo puedes cambiar Exacto O sea ya No te pongas a nadar Contra corriente ahorita Si tu sueño es Es pegar Y la madre Sí o es difícil O te rindes O dices me vale madre Y lo hago Aunque sea difícil Güey te pasó a ti Tú eras urbano Pero dijiste Güey pues si quiero pegar ¿Para qué me pongo a nadar En contra del regional? Que está durísimo Mejor me adapto Y esa es la habilidad De las personas Adaptarse güey Pero además creo que En el adaptarse También uno tiene que ser Sin fiel güey ¿Por qué? Porque güey Está pegando Y da la casualidad De que crecí en sonora Escuchando corridos Escuchando Se me da por naturaleza Y me queda Al vergazo La camiseta ¿Sabes cómo? No es como que soy De Puerto Rico Y de repente Empiezo a cantar corridos Porque dices tú Güey Está cabrón Está raro ¿No? Está raro Que te quieras poner Una camiseta Que no te queda Bueno no no tanto Porque yo también Empecé a ser urbano Pero güey Ahorita que dices eso Que se siente Que se siente ser mexicano Y eso sí lo digo Orgullosamente Que el mexicano Le apesta el rifle Güey ¿Quién eran los reyes Del reggaetón? Los puertorriqueños No me los quiero Echar de enemigos Con la pena Con la pena Pero el mexicano Se puso a ser reggaetón Y la verga La está rompiendo Güey Yo la escuché Desde la primera canción Y dije Verga güey La neta El reggaetón mexicano Que se está haciendo Está bien duro güey ¿Te gustaría hacer Una colaboración con ella? Desde luego Yo quisiera entrevistarla A ella Sí Sí me gusta mucho Lo que está haciendo Pero la neta Sí güey Sí 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 Es algo Que se traía en la sangre Sí 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 Es tu canción en inglés Güey Sí 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 güey Sí sí Oye Pues así están las ondas En el regional Ah Por favor El atento llamado Que se hagan a todas las chicas ¿De cuál? Entonces dijiste Quiero hacerle un atento llamado A todas las chicas ¿Ya lo dijiste? Que consumieran más su música No pues tampoco trata de eso No las voy a obligar No se mortifiquen O sea Ustedes escuchen lo que les gusta Pero sean conscientes Estamos en la película De Barbie ahorita ¿Me entiendes güey? Pues por eso quise ser Ken Yo también Dije que madre Este güey nomás se pone Se para y es guapo Y la Barbie se pega Una vergüiza Cocina Que si vestido diferente Todos los días Y el Ken igual Yo he escuchado De muchas mujeres Que dicen Ser hombre está bien pelado ¿Tú qué opinas? No tanto güey No porque ahí te va otra Ahí te va la otra cara De la moneda Y pues prestan atención Mujeres A un hombre Se le pide ser guapo Exitoso Traer un ferión Ser Todo güey Y a una morra Nada más con que esté guapa ¿Sabes cómo? Con que esté bonita O sea Yo cuando me fijo En una morra Digo Ah puro pedo Si me fijo En que tenga buenos sentimientos También Sí a huevo A huevo O sea obvio Pero Pero en el pedo amoroso Siento que si se le exige Mucho más a un vato Que a una morra ¿No? O sea cuando tú vas a conquistar Una morra güey Tú tienes que hacer Veinte veces más cosas Que la morra La morra La morra no más tiene que existir Tiene que ser buena gente Y ya Y estar hermoso Y ser flexible En querer conocerte Porque si la morra No te quiere conocer Ya ahí mueres Ya si eres talentoso Si eres lo que seas Te pelaste el rifle La neta Pero Vamos a suponer Que ya Están casados Ya están juntados Ahí es donde yo siento Que la morra dice Es que Es que El hombre no más Tiene que ir a trabajar Y la mujer se queda Aquí a cocinar Se queda Güey pero por ejemplo Ese tema lo estoy hablando Con mi novia Y me puse a pensar De que Si llegamos a tener hijos A mí no me gustaría Tener una Esposa que esté Todo el día En la casa Siendo amada de hogar Y viviendo por los hijos Y que su personalidad Deja de ser Fulanita de tal Y ahora sea Mamá fulanita de tal O sea güey Eso es muy triste Y se tiene que ir a un acuerdo En de que güey Ok sí A lo mejor yo trabajo Y yo pongo todo Lo que tenga que ver con dinero Y nos tengo el putazo Pero eso no me impide A mí también Hacer cosas Para ayudar a la casa O sea güey Yo no quiero estar Con una persona Que se deje así al lado Para empezar a A ser madre de familia Que deje de hacer cosas Que le gustan Que deje de Güey Los dos llevamos la batuta O sea No es de que Ay si tú limpias Y yo pongo la feria Es como de que güey Espérate Yo también puedo limpiar O yo también puedo Puedo ayudar a cambiar pañales Yo también puedo Esforzarme Para que tú sigas Teniendo tu personalidad Y que tu personalidad No se convierta solo en ser Ama de casa ¿Me entiendes? Eso se me hace que está Muy mal pedo güey Y no me gustaría Como que hacerlo en mi matrimonio Pero creo que está Muy normalizado también Pero también Fíjate que Yo comparto ese pensamiento contigo Yo también Yo también digo Cuando yo me case Yo no quisiera Que mi morra Que mi morra Esté ahí Yo voy a trabajar Y tener la solvencia económica Para ponerle una señora O un señor Ah no 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 A huevo güey Me explico Porque yo quiero que Que ella El tiempo que va a ocupar Cocinando Que lo ocupe Que esté conmigo Yo lo he hablado con mi morra De vamos a tener Quien nos cocine Quien nos limpie Y quien todo Pero aún así O sea Sigue habiendo Quien eduque a tu hijo O sea De que vamos a tener Quien nos ayude con todo eso Alguien que nos ayude con los niños Alguien que nos cocine Alguien que nos limpie Pero aún así Sigue habiendo responsabilidad De que quien está en la casa Con el niño Porque no es como que El niño Alguien Dos, tres años Y nosotros a gusto O sea No es como una responsabilidad A cierta edad Es que Siempre interrumpo Perdón Es que hasta en el carro Cambia güey Ah tú un Beatle Y yo la tacoma La verdad Si pues no mames güey Y en el caso De una prima güey Que le manda un saludo Rubí Vive en Phoenix En su casa hay una stringer Y una tundra Y le dije Esta si es la troca De tu esposo Oh cual de mi esposo Si es mía Dijo la tundra Es de ella güey Y el stringer Es de su esposo Entonces Para que veas Como tenemos Denormalizado Hasta en el simple carro Sí güey Como que eso Yo siento que Antes de casarse Con alguien O hasta en una relación De novio Son temas bien importantes Güey Como vas a criar Tus hijos Güey yo no quiero tener A una esposa deprimida Porque está todo el día En la casa Valiando madre Limpiando Y limpiando La popó al niño Si Chingas tu madre Sabes como güey Y a los 10 años Se divorcian Porque ya está enfadada No güey Y la esposa deprimida Y sale Y luego tampoco Lo dejan salir Y es como que güey Que una esposa Y decirle ¿Sabes qué güey? Cuídanos al niño Unas dos semanitas Y nos vamos a ir a Europa Un rato a despejar Vamos a ir a la playita Ponernos una peda Y a vivir nuestra vida todavía ¿Sabes como? Sí ya güey Y que no se peleen Los roles ¿No? No porque Uno haga esto Y lo otro Significa que uno No puede hacerlo Ya te empiezo a tratar Y se me hace ya más fácil Tratarte como vato La neta La neta güey Porque sí Nos estamos aquí Compartiendo mismos sentimientos Oye ¿Y que tienes planes Cambiando ya de tema Abruptamente? ¿A no? ¿Y? No te iba a decir El tema del embarazo Cuando quieras tener hijos ¿Cómo funciona ahí? Un saludo para mis suegras Uy güey Mis suegras me odian Güey Mis suegras me odian Güey ¿Soy buena gente así o no? O sea Es que no me han conocido Me ven tatuado Me ven rockstarcillo Exitoso Dicen este hijo De ser un cabrón Este hijo de chingama Pero no güey Me la paso en mi casa Así nomás Hasta yo cocino Yo me lavo yo todo Soy bien humilde Soy bien humilde Güey Sí queremos tener O sea Sí quiero tener hijos Y hablo de queremos Porque lo hablamos cada rato Pero yo O sea Quiero tener hijos A los 30 31 32 Donde diga Güey Ya le di vuelo A le hilacha Ya viajé Ya conocí Ya gusto ¿Cuántos años tienes? 25 Ok Sí güey Yo creo que va a ser Por inseminación artificial Nada más que mi hermano Está medio jodido Y no quiero así Que duene el esperma Ah ok Oye pero De ti también Estren algo ¿no? Simón Pues puede tener de los dos Güey O sea puede ser Óvulo de mi novia Y óvulo mío Ok Y un esperma Para que sean los dos Es que ya la tecnología Está cabrona Nada más que Ella va a ser la que lleve La pancita Pero yo como soy vato Güey pues ni al caso Pues no me voy a embarazar ¿Me entiendes? Sí sí puedes Ah no entiendo No puedes Oye ¿Y cuándo empieza? ¿Tienes pensado Hacerte la transición Ya en cuanto En cuanto pues ya Quitarte pechos? Güey la neta El año pasó Me iba Me iba a quitar los pechos Pero me da mucho culo Meterme a quirófano güey Es un sueño que tengo Y espero este año Poder hacerlo El quitarme los pechos Meterme a la transición completa Donde tú me ves Y soy un vato Y jamás te imaginarás Que fui vieja No sé güey Por lo de la voz Y porque pues es algo cabrón O sea Se te hace un desmadre En las hormonas Cambios de humor Y no sé si me quiero Meter en esos pedos Creo que por lo pronto Con una quitadita De pechonalidad Que va el chingazo Yo digo también Bueno De la fin de cuentas Pues tú vas a hacer Pues tú vas a hacer lo que tú quieras Pero el tema De que dices tú La voz También como dices tú Primero la chamba Pues o sea No me puedo Digo yo no Donde no te puedes aferrar A algo que dices tú Verga pues Digo no me da miedo Pero me gustaría todavía Tener un poquito más años de carrera O sea Más consolidado No No lo descarto Pero tampoco es algo Que me quita el sueño De quiero ser O sea Es como de que Oye nomás quítame Esta madre de aquí Una camisita abierta Unos tatuajes por aquí A gusto Yo digo a gusto Con eso Plebes Les traigo Una recomendación Que yo sé Que a muchos de ustedes Les va a gustar Porque les gustan Los conciertos Les gustan Los festivales Les gustan Las obras de teatro Bueno Pues Game Time Puedes encontrar Todos esos boletos Plebes Sin hacer fila Escucharon bien Sin hacer fila Entonces ya no te preocupes Si no alcanzaste boleto Yo tengo la solución Para ti Y se llama Game Time Plebes Y ya se los he dicho Lo más que me gusta De Game Time Es que tú seleccionas Tu lugar Y automáticamente Te da el campo visual Que tú vas a tener En el festival O en el concierto Así que yo les recomiendo Que vayan a Game Time Y compren a partir de hoy Todos sus boletos Para todos sus eventos Que tanto les gustan Consigue las entradas Sin estrés Con Game Time Descargue la aplicación Game Time Crea una cuenta Y use el código NOS Para obtener 20 dólares de descuento En su primera compra Se aplica en términos Crea una cuenta Y use el código NOS Para obtener 20 dólares de descuento Descargue Game Time O entradas De último momento Precio más bajo Garantizado Se los recomiendo Y se lo encargo Yo sé que no se van a arrepentir Y vayan a Game Time Y compren Todos sus boletos De sus eventos Oye Y se habrá injerto de pene Sí wey Pero también culeros ¿Cuál el pene? Está feo Uy pues cada quien Me irán a fumar A mí no me gusta Como queda La neta Pero si hay Y hay wey Y se te erecta igual No pues yo todo el tiempo Lo traes parado La neta No me dejes echar mentiras Sí Si mi novia me dice Que se le antoja Así Ah bueno No estoy chingando No la neta No me lo haría Pero que Eh wey Si yo como vato Está bien incómodo Tener elecciones Inconscientes O sea A veces que uno Se está orinando Y se te para el rifle Y dices tú Eh porque Se está bien incómodo Que se te para aquí Ahorita Pues No imagínate Todo el tiempo En la playa Y todo el tiempo Ahí Simón con el rifle No 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 tienes sensibilidad Sí pues no vas a sentir Nada Obviamente Ni al caso Mejor vamos a Entrar a otras optativas Que no quiero mencionar En este video Sí la neta Pero eso no me tiene Con pendiente Oye Este Pues el mundo Ah Lo que te iba a decir Ah tengo una pregunta Para ti A mi pendeja Se me hace de a mi Bueno no Para la persona Que lo vive Pero yo decía Le platico a los players Que tan difícil es Wey Tomar la decisión De decir Soy gay Como le explicas A la sociedad Que eres gay O sea Yo estoy aquí Y decides Salir del cuarto Y decirle a tus papás Soy gay ¿Qué? Me gusta el rifle Wey pero no te has puesto A pensar Ahí te va otra Supongamos Wey Yo siempre pongo esto Yo creo que Que te define Entre ser gay Y que no Yo creo que wey Que aquí todos Tenemos algo bisexual Porque imagínate wey Vamos a poner el ejemplo De una morra La mete en un cuarto Le tapan los ojos Y le dicen Vamos a ponerte con un vato Y con una morra Dinos quién es el vato Y quién es la morra Y a lo mejor Y la morra Le hace un jalesoto Y le gusta O sea Una cosa es lo sexual wey Ajá Que yo no niego Que a ti como vato Si viene un vato Y por atrás Y tienes el punto gay Te va a gustar Y eso no Eso no significa Que seas gay ¿No? Porque es sexo wey O sea sabes cómo Entonces Ah verga O sea es sexo wey No O sea wey No pues ahí si lo estás viendo Bien diferente Al resto de la sociedad Y al resto A mí también Porque O sea que yo Tenga Coito por el recto Pues para mí ya soy gay Pues Porque hay relaciones Donde las morras Les meten Les dedan a los novios Por el Por el ano wey Porque tienes el punto gay Y a mí no se me hace nada Descabellado ¿Sabes cómo? Yo también digo Pues si ahí estás Por algo ¿No? Pues que les carmen wey No yo no quiero No pero por ejemplo También wey Este pedo cuando Cuando se enamora La gente de la alma ¿No? O sea de las almas Y no de un físico También está bien cabrón Digo yo Yo juro que me gustan las mujeres Y siempre me han gustado las mujeres Pero si un día llega un vato wey Y me pasa Lo que a las morras Les pasa conmigo Porque yo salido Con pura morra heterosexual De que wey Es que Es ¿Sabes cómo? Es la primera morra Que me gusta Y que no sé qué Y yo de que Que hueva wey O sea la primera vez Si se la quede una La segunda y la tercera también Pero digo a lo mejor Y tú haces algo Que un vato no hace Pues tú crees wey No pues no sé Pues probablemente Hay que te diga Mi novia ni el caso Porque a lo mejor Y uno no tiene El mismo rendimiento Exacto wey Eso sí te lo firmo La neta Eso sí wey Pero bueno ¿Quién sabe? Unos por otros ¿Ahorita qué estás haciendo? ¿Atrás de qué composiciones estás? Pues ahorita He tenido la oportunidad De trabajar con Edén Dos o tres cancioncillas Que espero que puedan salir También de mi lado He estado escribiendo A lo loco Si le puedes decir a Edén Que lo invito A mi podcast Sí a huevo Gracias Compadre Y eso O sea Creo que más que nada Estoy componiendo Para mi proyecto Y para colaboraciones Y ya vienen en puerta Muchas colaboraciones Con artistas que admiro mucho Canciones que me gustan mucho Y espero que las puedan ver Pronto Pronto Este Algún tema Próximo a salir Así el más próximo Una canción Que este es spoiler ¿No? Sale el 14 de febrero Y se llama Metodo Quiero sacar un EP A mediados De año O antes Donde salga como que Un universo De todas las canciones Donde salga un poquito Más de mí Y decir Chinga su madre Wey tengo canciones Para tirar para arriba ¿Por qué no las saco ya? También viene una colaboración Con Yaritza Que me emociona mucho Creo que es de las colaboraciones Que más me emocionan Y otras que ya no voy a Espoilear bien duras También con artistas Que me encantan ¿Pensaste en hacerlas? ¿O si te cayó así De que ¿Cómo que voy a hacer Esa colaboración? No pues ya Ya están algunas grabadas Y otras que espero Que se vayan dando Este año ¿Qué se viene Para el 2024? Yo la neta O sea espero No luego me voy a enalucin Me voy a enalucin hablando Pero Pero pues mucha música Mucha música Y espero siempre Romper mis propias expectativas Con eso ya yo gano Si 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 Me decías que eres de Eres de Sonora Si ¿Qué se siente Ser sonorense? La neta bien perro Siento que no hay mejor momento Que 2024 Para ser sonorense Y no sé Me encanta Me encanta Me encantan mis raíces Y si porque ahorita Sonora está Con todo La neta Sonora Sinaloa Guadalajara Oye Y a la rueda ¿Qué le dicen? ¿Qué es la rueda? Así se le dice Obregón Pues por la O La rueda Pero también hay un monumento ¿No hay una O o no? No Según ya no Un círculo así no Según ya no ¿Qué es el monumento Que está ahí? ¿Una B? Es un yaqui Según yo Pues está por la carretera ¿No? Sí Obregón ¿Tú eres de Obregón? Eres paisana El Tony Aguirre El Tony Aguirre Es estrella Aquí en el Acá entre nos Es estrella Aquí la gente Lo aclama mucho Sí 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 El Tony Aguirre Güey Comida favorita Saludos a mi compa El Tony Aguirre Saludos a mi compa Comida favorita Soy yo Soy marisquero de corazón Me encantan los mariscos Todo lo que tenga que ver Con mariscos Y comida que conecte Más con tu infancia Que haya hecho Tu abuela Tu mamá No sé Las enfrijoladas Mi mamá las hacía mucho ¿Cómo van? ¿Cómo son? Frijolito así Como que he hecho He hecho en una Caldudito Caldudito Luego mi mamá Los Los Licúa Ajá Me hizo agua en la boca Qué cosas ¿Y por dentro Que le hacha quesito? Lo llena de queso Chihuahua Y por dentro Y por fuera Sí Pero una cosa Enferma de queso Ay Qué rico Me antojaron Caldito de pollo También me gusta Todo lo que tenga que ver Con lo casero Me encanta ¿Con coquita? ¿Con queso? ¿Con agua natural? Pues acostumbramos a comer Con agua natural Aunque a veces De repente una coquita Y todo Pero casi no nos gusta Comer cosas con azúcar Ok Jalados Jala Plebe Les puse por Instagram Que me pusieran Preguntas Para mi compa Macilón Y esto fue lo que Preguntó la raza ¿Estás listo? Listo Aquí también estoy leyendo Justo Fierro Dice Pisano FT con Bles Se antoja Si jalo Dice Víctor ¿Qué opina Del panterbélico? Saludos Compa Opino que es buen Personaje Y es muy talentoso La neta Te canta bien bonito La neta sí ¿Por qué terminó Con Dana Paola? Ay no mames Ese cura Está bien chila Hace como Hace como Dos, tres años Subí un TikTok Cuando salí subiendo De cura Que Dana Paola Era mi ex Pero wey Sin comentario Manifestando Sí Porque yo Tampoco sé Digo Te quiero incomodar Pero Brinco si era La Dana Ni el caso Sí No wey La neta Dana O sea Ahí pa' después Ni el caso O sea Como que Ahorita no Mi gana No Ahí pa' la vuelta Que le eche más ganas A ver si Sí Una colabo Sería muy chido Sería bueno Sí ¿Cuál es su rutina Para componer Tan perro? Pregunta El Mata Yo creo que Siempre seguir dándole O sea Nunca vas a tener La canción perfecta Alguien me dio un consejo Pedro Verde De Nunca Jamás Y me dijo Wey nunca vas a tener La canción perfecta Y nunca te enculas De una canción Tú compón Y compón Y compón Entonces creo que Todos los días Estoy ejercitando El músculo Wey El cerebro Y todos los días Estoy componiendo una canción Y todos los días Estoy escuchando Y viendo Qué está Rompiéndola Y viendo Qué conecta conmigo Conectando Emociones Con las canciones O sea Haciendo lo más real posible Que puedo A través de mi Con las canciones Creo que es lo que ¿Qué te permite No descansar wey? O sea Que tu cerebro Siempre esté Quiero un verbo de cosas Wey O sea Tengo muchas metas Que cumplir Y me doy cuenta Que cuando uno Le echa ganas Se le cumple Y digo Wey Quiero cerrar el año Teniendo tal 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 Y tal Y cómo chingado No sabes cómo Hablando En cuanto Emocional Espiritual Eh Material Y todo Pues que O sea Cada día me despierto Queriendo algo diferente Sabes cómo Digo wey Hoy ya tengo esto Pero yo Quiero tener el físico De mis sueños O quiero O quiero tener una novia Así Como mi novia actual Sabes cómo De que ¿Qué tengo que hacer Para que una morra Como ella me pele? Ah pues tienes que ser una verga ¿Qué tengo que hacer Para ser una verga? Levantarme todos los días Temprano wey Hacer ejercicio Componer Y ver de qué maneras Llego a ser una verga Para que la morra me pele Sabes cómo No llegar y Y tocarle la puerta Sino de que wey Mi novia Era mi crush Hace Diez años Pero yo sabía Que si yo le llegaba A tocar la puerta La morra no me iba a pelar Entonces que dije wey Está bien Ahí la voy a dejar Para después Pero qué puedo hacer En el inter Ser una verga Para que después Ella me voltee a ver a mí Y yo no tener que llegar A tocarle la puerta Y así pasó wey ¿Sabes cómo? O sea me enfoqué tanto en mí Que dejé de corretear La mariposa Y la mariposa Me empezó a corretear a mí Y lo mismo pasa en mi vida Quiero colaborar con un artista Yo no quiero colaborar con nadie Wey Quiere que quieran colaborar conmigo Y todos los días Me levanto haciendo la canción Que va a hacer Que esas cosas Empiecen a pasar ¿Me entiendes? Que va a hacer Que yo deje De tocar puertas Y que me empiecen A tocar la puerta a mí ¿Sabes cómo? Ah verga Es como que wey Si está bien perro Justo ahorita que te dije Se me ocurrió una pregunta Pero no sabías hacértela Era justo eso Como vatos Nosotros Que a lo mejor Nos podrías aconsejar Porque de repente Somos unos pelmazos Para conquistar Sí wey Unos pelmazos Para poder acercarnos A una mujer Entonces Reforzando lo que tú dices Wey Está bien verga Que tú dijiste A ver De este Ella me gusta Pero voy a enfocarme Primero en mí Voy a ser primero yo Para poder Dar eso A esa persona Sí a huevos Para que me volví a hacer Con mi novia wey Después ella Hasta me confesó Que era su crush No o sea Que el día que tocó En el base Donde nos conocimos Que ella fue a verme Y es como de que La neta a mí Ya se me había olvidado La morra wey Porque me ha gustado Hace 10 años Pero cuando me la volví A topar dije La morra que Que me gustaba machín Y nos vimos Y wey Pues ya estaba yo en un nivel Donde yo no tuve que hacer nada Para conquistarla Sabes como Nomás tuve que existir wey Pero que Pero no hubieron los años detrás Donde me levantaba Todos los días Pensando en lo mismo Y durmiendo Pensando en lo mismo Ser una verga Sabes como Para no tener que batallar Con ninguna morra ¿Consideras que ya eres la verga? No wey Me falta un vergo O sea me falta un vergo Pero Ahí voy O sea pero Pero ahorita Dos tres morras Que antes me encantaban Ahorita ya Ya no me interesan Y ahora Supongo que ya se volteó La moneda Ahora me gusta Otro tipo de cosas ¿Sabes como? O sea No sé wey Se va a escuchar culón Pero El consejo que le haría A ustedes como vatos Wey Es que El error está En perseguir a la morra Además Una morra huele Cuando un vato está rugido Wey Una morra huele Cuando un vato está Desesperado Es ser seguro de sí mismo Y saber lo que uno vale Y decir Hola wey Me gustas ¿Tú qué pedo? No Fierro Adiós Nada de rogar wey Mejor váyase Trabajo con usted mismo Y cuando Y la morra lo va a ver Siempre lo ve wey Siempre la morra ve Cuando un vato está creciendo Como persona Y haciendo cosas cool También Es muy cool llegar Y decirles al chile Me gustas Y tal 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 Fierro No wey No se me va a acabar el mundo No hay un vergo de morra Sabes como O sea no pasa nada Pero creo que lo más importante Es centrarse en uno mismo wey Me gusta mucho la metáfora De la mariposa Total Es como si tú tienes un campo wey Y te vas y sigues A una mariposa Que se vino a parar En tu flor un rato Y dijo Sabes que wey Bye Voy a ir a otros campos Y te vas y la persigues Y entonces tu campo wey Se va secando Las flores que le habían gustado A las otras mariposas Se van secando wey El zacate se va secando Si había un rito Pues se está acabando el agua Todo se está marchitando Porque tú te fuiste a buscar Otra mariposa Que está buscando un campo Más bonito que el tuyo Nunca la vas a atrapar wey Pero que pasa Para que tú puedas Atragar la mariposa Todos los días Rega tu jardín wey Ve al gym Come sano Trabaja en tus proyectos Y va a llegar un punto En el que tu jardín Va a estar bien pasado De verga wey Y no se va a acercar Nomás a esa mariposa Se van a acercar Un vergo de mariposas más Y ya vas a tener El poder decirle Tú no entras estúpida Exacto A huevo wey Justo Que perro wey Trabajen en ustedes mismos Como no me dijeron eso Hace unos 5 años pues La neta wey Eh Dice Dice Cuando otro dueto Con Ramón Vega Se viene Hace poco estuvo aquí En Guadalajara E hicimos unas cositas Así es que espero Que este año puedan Escuchar Una rolita con el monche El Méndez dice Le apesta la verga No sé ¿Tú qué piensas? Sí Un poquito Que sí Dice Lupita ¿Cuántos años tiene? 25 25 25 Dice ¿Qué se siente besar A Borjas? Un saludo para Rogelio Sánchez Buena pregunta Ya que sepa Te digo Había un clip ¿No? Que según se Se habían besado Dije No hombre El primer paso Con un vato No va a ser con Borjas Wey Puro pedo Borjas Te quiero mucho Que se arme Que se arme Hombre Sí Sara dice ¿Por qué oculta A su novia? No sé Creo que me gustaría Que fuera algo muy mío Siento que es lo único Que me mantiene Apegado a mi realidad Al estar con ella Y que Y que todo sea real ¿Sabes? Como que me lo quiero Quedárselo para mí No quiero todavía No estoy listo Para compartirlo con el mundo Y quiero que cuando lo haga Estar bien seguro De que De que pase lo que pase Estamos juntos ¿No? O sea De que también la gente Si pasa cualquier cosa Que no la metan a ella En nada de lo que tenga que ver conmigo ¿Sabes? Como Para bien o para mal Como de que La independencia pues De salir con alguien Y saber que Que eso es solo tuyo Y que nadie te lo va a robar Y que nadie más se mete En la relación Pues nadie más opina Jocelyn dice ¿Qué opina tu familia De toda tu carrera? Están muy felices Muy contentos O sea como que Hay el orgullo Ahí donde me ven Sí La clara señal De que cuando uno Quiere algo Y lo trabaja Se puede hacer Aunque uno empiece de cero Que de repente Hay mucha gente Que se frustra Y dice No ya lo intenté Lo intenté Pero es seguir ¿Cuánto tiempo Lo has intentado? Un mes Dos meses Es un año No y hay raza Que lo intenta Por décadas Y al Y al Y al año 11 Es cuando Pega Sí güey Es que Pues que igual Sigue siendo feliz Intentándolo Porque estás haciendo Algo por ti Pero imagínate Renunciar a eso Y nunca saber Que hubiera pasado Siento que vale la pena Hay que disfrutar También el El proceso El proceso Fíjate ¿En qué podcast lo dije? No sé si lo dije Me pidió Un morro De 17 años Una foto En un Desayunador Por la carretera Y le dije Al morro Seminá chico Y le dije Yo al morro ¿A qué te dedicas? Soy trailero Güey Me dice Merga le dije Con trail O sea con 17 años Sí Ya manejo Mi trailer Dice Ahorita vamos Para Durango Y así Que mis hermanos Son traileros Y eso Y no sé Güey La pregunta Se me ocurrió Es decirle Pero tú ¿Qué quisieras hacer? O sea tú ¿Qué te quieres dedicar? Yo quiero ser peleador De la UFC Me dijo Y No pues mis canales No me dejan Dice Porque pues Ellos quieren que siga su paso Que sea trailero Como ellos Y le dije ¿Ganas vienen los trailers? Pues la neta Sí Me dijo Pues entonces empieza A perseguir tu sueño Le dije O sea Cómprate tus guantes Entrena Cómprate todo lo que ocupes Para ser peleador De la UFC Hazlo Y persigue tu sueño Le dije Pero nunca dejes De perseguir tu sueño Porque la neta Está bien culero Güey Está bien culero Que porque tu papá Es ingeniero Tú tienes que ser ingeniero Que porque tu papá Son doctores Tú tienes que ser doctores Y eso sí es algo Que quiero transmitir Siempre Siempre persigan sus sueños Ahorita Al inicio me dijiste Güey Te está yendo manchín Con tu proyecto Yo tengo nueve años En En YouTube No sabía Tengo nueve años en YouTube Y tengo dos años Con el proyecto del podcast Y empezó a jalar Pero yo ya tenía cuatro años Cinco años atrás Intentándolo pues No mames Entonces Siempre Siempre persigan sus sueños Y creo que Que aquí hay Dos claros ejemplos De que Se pueden Ah güey Sí yo siempre digo Prefiero estar en una mecedora Allá de viejito Diciendo que no se pudo Pero que le di todo A A vivir una vida Que no me hubiera gustado vivir Y trabajando en un trabajo Que Que no me hubiera gustado Siempre todo o nada ¿No? Esta pregunta dice ¿Qué es Hombre O mujer? Peje lagarto Peje lagarto El novio de tu hija El novio de tu hija Aunque te duela Y ni modo ¿Qué es? ¿Qué come? ¿Qué viste? Perfume de noche Y falta Lo Versace Quiero hacer mención honorífica Por felicitar a José Torres Por la colaboración Con Grupo Firme Otro vato Que es ejemplo De perseverancia De que la gente Está ahí A mí me tocó Convivir con José Torres Y la neta Es muy buen tipo La neta Me tocó En la fiesta De Rancho Humilde En la inauguración De las oficinas Ahí me la encontré José Torres Es bien camarada No sé por qué La gente A veces no entiende De las curas De ese vato Pero pues Felicidades por tu colaboración Ahí con Grupo Firme Dice ¿Qué famoso O famosa Te gusta? Pues con la pena Pero creo que Alcanzable No, no, no No sé Pues me gusta Me gusta Creo que Top de top Kendall Jenner O sea que no hay una morra Que me va a gustar Música Kendall Jenner Mexa Dana Paola Eiza González Emma Watson Oye ¿Tenemos la misma? ¿Neta? ¿Para que tomen nota? Sí ¿Algún día? Sí, sí, sí Desde Y ¿Colaboración soñada? Ay, Karol G Karol G Me encanta O sea, Karol G Karol G es mi top 2 Sin pedos O sea, después de Kendall Karol ¿Neta? ¿Ya la conoces en persona o no? Bueno, no son tantos No le he hecho el paro todavía Pero cuando me vea Se va a ir para atrás No le he contestado el what No, de hecho Me mandó mensaje Pero dije Aló sí Aló sí Para el podcast Pero a la Karol Que se espere No, es que ya sé Cómo se pone Como que bien Encimosas Y dije No Ni al caso Colaboración soñada Sí, con Karol O sea, de que tú digas Estoy soñando Literal Con Justin Bieber O sea, de que tú digas Pellízqueme, güey ¿Qué pedo? Justin O sea, sería algo de que yo Y también con Bad Bunny Y con Danny Ocean Me gustaría mucho colaborar ¿De Bad Bunny Y Justin Bieber ¿Quién? Tienes que elegir uno, güey Justin Bieber No, es que Justin O sea, Justin Soy demasiado fan De Bad Bunny también Pero es que Justin Siento que ya sería Como que nivel sueño ¿No? O sea Además Trae referencia De la vestimenta Del Justin ¿No? Así medio tumbadón Medio Acá Veníamos platicando En la carretera Que ya En los hombres Es el estilo De los De los pantalones Skinny Ya, mamono Ya, se ve Moczón Yo lo traí Y vi un vato Tigo, yo también Los usé Los skinny Y vi un vato Con un skinny Y dije A la verga Qué culero Se ven esos pantalones También los usé Sí, la verdad Sí, yo también Tengo dos que tres Skinny Todavía por ahí Pero ¿Y ahorita En qué moda vamos? En la guada ¿No? En el oversize Sí, así como en Y los crop tops De repente también En los vatos ¿No? En los que se vean Los ombligos Y así No, va, mi pinche pellona Que tengo aquí Al rato No, no, no También También Hay que saber Dónde estás parado Pues No me voy a poner Tiene que ser Como que prudente Sí, sí, la neta No me voy a poner Algo aquí Si se ve De la verguísima ¿Algo quieres agregar? Pues eso sería todo Mi estima Muchas gracias por invitarme Este Bueno, pues Segunda parte Que se arme Qué emoción Es más de una Dame la mano Trato hecho Trato hecho Segunda parte Cuando estés en el top Uno Global Global Y también Ya estamos hablando Con Gavito Ballesteros Para la segunda parte Que la neta Fuera algo bien chingón Porque Te mencionaba A Gavito Lo entrevisté Cuando todavía Su carrera Estaba empezando Y ya Platicar con él Ya ahorita Que su carrera Está en el cielo Estaría bien verga Estaría bien verga Decretado está Así es Entonces Compa Macilón La neta Muchas gracias Algo que quiera agregar Algo que le quiere decir A su audiencia Esta es su cámara Gracias por existir Y no me funen No van Ahí no ¡Jajalúes cordiales! La neta güey Que pase de moda Funar a la gente Ya O sea Y tú ya no Ya que cada quien Se enfoque en lo suyo Güey Ya Sin pedo Y pues Arrieros somos Y A otro perro Con ese Hueso Con eso terminamos Y amigos Recuerden que esto fue Una plática Acá entre nos Con el oso